Nos amenaza un meteorito. Dice que las redes sociales se ha llenado de reacciones ante la posibilidad, Andrew, de que un asteroide impacte el 5 de octubre de este año. Esto ya mismo. Dice que el asteroide llamado 2007 FT3 tiene más de 300 metros de diámetro. Cori, escúchese esto. Su impacto con nuestro planeta causaría una explosión equivalente a la de 2.600 millones de toneladas de dinamita. ¡Wow! ¿Cuáles son esas posibilidades de que ese asteroide choque el 5 de octubre del 2024? Es una explosión de 10 megatones. Potente, pero no destruye el planeta. Y destruye, que hay en Estados Unidos, no lo destruye tampoco completo, pero obviamente la devastación va a tener cientos y cientos y cientos de millas. Cuando le dicen 2007 es el año en que descubren el asteroide. O sea, cada que usted vea 2007 TR3 o 2007 TR4, lo que sea, o 2008, 2010, 2012, 2020, es el año en que descubrieron el asteroide. Le ponen eso siempre adelante. Ok. Todos los años aparece uno que otro pájaro de estos por ahí dando vueltas, obviamente, ¿no? Y está lo que se llama, este, una lista que tiene NASA precisamente, donde va clasificando todos estos asteroides que puedan ser peligrosos. Y no solamente NASA, otras agencias espaciales, otros observatorios en todo el mundo, incluso cuando tenemos el radiotelescopio en Arecibo, servía para ubicar estos cuerpos errantes en el espacio, ¿no? Acuérdate que hay cometas, hay asteroides, que son máximamente las cosas que observamos en el espacio. En el caso, por ejemplo, de los asteroides, la mayoría de ellos están entre Júpiter y Marte. Eso se llama el cinturón de asteroides. Y eso lleva ahí billones de años. La situación es la siguiente. Este asteroide lo pudieron únicamente estudiar en el 2007 como por un día y dos horas. En poco tiempo lo pudieron observar. En ese poco tiempo que lo observaron, ellos tiraron más o menos la elíptica que iba a tener la curvatura que iba a tener la órbita de ese asteroide, cómo se movía, y cómo iba a cruzar la órbita de la Tierra. Hay cientos y cientos, por no decir miles de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra. Pero hasta este momento tenemos la enorme suerte que no nos impactan. Aparte de que el universo es inmenso y el espacio es inmenso, para que tengan una idea, entre la Luna y la Tierra caben todos los planetas del Sistema Solar. Entre la Luna y la Tierra caben todos los planetas. Sí, todos los planetas del Sistema Solar. La gente se cree que eso vaya al ladito. Nuestra pequeña dimensión humana todo lo pone chiquito. No, 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 mi hermano, olvídate de eso. Nosotros somos una gotita de agua en el océano cósmico. Es una inmensidad. Y en esa inmensidad, para que dos cosas se encuentren, obviamente hace falta una enorme proporción y una enorme exactitud. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que este asteroide nos impacte, que supuestamente el próximo 5 de octubre de este año va a darle a este planeta? Pues bueno, la probabilidad es la siguiente en números. Cero, 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 de nuevo. Cero coma cero, 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 noventa y dos por ciento. O sea, no es ni un por ciento. Una en diez millones. O sea, que la probabilidad de que esta noticia que salió, de que este asteroide impacte el planeta Tierra el 5 de octubre, es una en diez millones. Como la del Loto, el Powerball, o el Loto. ¿Y por qué la histeria? Bueno, porque lo que pasa es que pasa obviamente en la región nuestra, en el cuadrante estelar donde está la Tierra, en nuestro cuadrante específico. Y siempre hay que observarlo. Pueden haber variantes, como te dije, este nada más lo vieron en el 2007, un día y pico. Y más o menos haciendo los cálculos matemáticos, que pueden ser caóticos, erróneos, quién sabe. Pues ellos hacen más o menos la aproximación que va a tener ese asteroide. Uno en diez millones. Pero, dependiendo obviamente de lo que ahora puedan ver cuando pase cerca de nosotros en octubre, van a saber si probablemente en el 2030 nos impacte. El 3 de marzo del 2030, nuevamente este asteroide pasa por la Tierra. Y van a saber si nos va a impactar. Nos va a impactar, de hecho, de esto se hacen simulaciones. NASA hace simulaciones y otros centros espaciales en el mundo, europeos, rusos, el que sea. Y estas simulaciones, por ejemplo, se hicieron 84 simulaciones de impacto de este asteroide con la Tierra. Si no ahora, en el futuro, vaya usted a saber, pero hay otro que está dando vueltas por ahí hace años y que yo te lo vengo mencionando, Molusco, de hace más de 15 años, Apophis. Es así, Apophis. Apophis se supone... Pero es gigante ese. Sí, es grande también, enorme. Apophis se supone que en el 2029 pase por nuestro planeta, bien cerca, incluso los cálculos que hicieron los científicos en la pasada década, que fue cuando más se habló de Apophis, dicen que podría llevarse, inclusive, en su paso, satélites. Los satélites de comunicación que pueden estar a 30 mil millas de la Tierra. Los satélites de televisión y todo eso no están en órbitas bajas como los de espionaje y los militares. Están a 30 mil millas afuera, bien distantes para cubrir todo el planeta como es posible. Y obviamente esos que están más distantes podrían ser impactados por Apophis. De nuevo, eso es en la inmensidad, en la inmensidad del espacio. Luego, Apophis se supone que regresa de nuevo en el 2036. Y si se cierra la brecha y entran obviamente por un pasillo específico que se supone que es donde está el cálculo, que en ese pasillo y de cercanía a la Tierra aumentan las probabilidades, pues ahí tal vez sería. Lo que nos dicen los expertos en la materia, los científicos, los astrónomos que trabajan con esto, es que por el momento, en este siglo, no hay nada que nos vaya a impactar. Pero, ojo, ojo, nada que se haya detectado. Nunca se puede despreciar la posibilidad o la probabilidad de que algo venga, como he dicho otras veces contigo aquí, por la parte opuesta del Sol y nos los encontremos de frente y sea muy tarde que nos digan. ¿Cuántos asteroides del tamaño de un barco, oye, del tamaño de un edificio, o inclusive de un autobús, han pasado entre la Tierra y la Luna, pero más cerca de la Tierra que de la Luna, cerca de nosotros? Algunos han pasado meramente a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de nosotros, que en un jalón de gravedad, un jalón gravitacional, pudiéramos haber caído acá. O sea, claro, no de ese tamaño. Estamos hablando, como te he dicho, puede ser el tamaño de un barco, pero donde cae no sale pelo. O sea, que si cae en una ciudad, como te había explicado el año pasado. Sí, si cae en una ciudad, es el equivalente a un misil nuclear. ¡Guau! Pero sin la radiación. Apophis tiene nombre de banda de rock. Bueno, Apophis es el dios del cabo. Se supone que en el 2036 regrese nuevamente. Es como si regresara en gira, Apophis. Es una gira. Vuelve en gira. Apophis, asteroide del tour. Bueno, pero vuelve. Se abre segunda función en el Choliceo. Oye, Apophis quiere decir es el dios del caos de los antiguos egipcios. Ah, qué detalle. Yo vacinando con eso. Qué chévere. Déjalo tranquilo. Qué poco ético. Qué poco ético. Ok, ¿cómo se monitorea un asteroide? Bueno, de nuevo, hay obviamente observación por lente óptico. Utilizamos los observatorios que tenemos en tierra para verlos. Tenemos los radiotelescopios también. Por eso el radiotelescopio agresivo sirvió para localizar muchísimos asteroides. Esto pasa por ahí y parece que cayó un asteroide. Bueno, eso es lo que pasó. Bueno, tenemos un hoyo ahí, un cráter. Horrible. Y lo que aquí es importante que la gente sepa es que actualmente lo que tenemos es el proyecto DART, que fue el que se utilizó recientemente para impactar un asteroide y separar dos asteroides que iban uno orbitando el otro. Está DART, obviamente. Está la lista sentinela. La lista sentinela es la que usa NASA para describir dónde están ahí los posibles asteroides que pueden ser peligrosos para la Tierra. Pero de nuevo, estos son cálculos caóticos. Pueden fallar. Puede pasar cualquier cosa en el espacio. Si choca con otro, puede desviarse. Si el sol lo impulsa más o si la Tierra lo atrae más. Cualquier cosa puede pasar en el espacio ulterior. Por ende, no hay exactitud ninguna. Por ende, nuevamente, pues debemos tener un programa para esto, para expulsarlo, desviarlo, que es lo que se está trabajando. Incluso, óyeme, esta semana hubo una reunión a nivel mundial, para que usted se ponga al día, mi amigo y mi amiga, donde astrónomos de todas partes del mundo quieren hacer una coalición para prepararnos, para poder desviar cualquiera de estos monstruos que vengan, estos cuerpos errantes en el espacio, en el futuro cercano. O sea, ¿hay algún tipo de tecnología para desviarlo? Sí, sí. ¿Esto no existe actualmente? No. Se experimentó con DART. Hay otras tecnologías que se han pensado y planificado, no se han podido poner a prueba, ¿no? Hemos visto impactos cinéticos que se le ha dado, obviamente, a asteroides. Nadie ha probado con un arma nuclear. Se piensa que impactar directamente con un misil, una cabeza nuclear, un asteroide, lo que va a hacer es un efecto escopeta, que van a salir muchos perdigones, o sea, muchos asteroides a la vez, en vez de uno grande. Moriría mucha gente desde que caerá en un lugar donde hay civilización, ¿no? Claro, claro. La muerte y la devastación. De hecho, los tsunamis más grandes que pueden surgir en el planeta es por la caída de un asteroide o el impacto de un cometa. O sea, ni terremoto, ni maremoto, ni nada de eso, ni de humbes submarinos. Los tsunamis más grandes los producen los asteroides. ¡Wow! Y eso, pues, hay que estar consciente de que si cae en el mar no es bueno ni es malo. Es terrible. Si cae en tierra, pues igual, donde quiera que te dé, va a ser terrible. Pero nuevamente, vuelvo a señalarte, no hemos probado suficientes sistemas. Hay muchos sistemas, teóricamente, que podrían funcionar para esto. Yo recuerdo que para allá, para el año más o menos 2015, los chinos le hicieron un acercamiento a Estados Unidos para que mutuamente ambos países pudieran desarrollar tecnología antiasteroides o contra cometas si fueran peligrosos para la Tierra. Y en aquel momento, en el 2015, Estados Unidos le dijo a China que no, que no le interesaba, que ustedes sigan por su camino y no te ponen nuestro. Así que, si la humanidad no se une, no vamos para ningún lado. Por eso es que los astrónomos están tratando de crear esta organización donde todos puedan trabajar al unísono para enfrentar estos retos del espacio o estos peligros potenciales que hay ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!